Música Ya llegó el super portero con más de 5 años de experiencia Veámoslo a tajar ¿Qué pasó mano? ¿No que eras muy bueno? No, es que el balón no es original Aparte ve la cancha Para esa alfombra No es paso original Ya se vio que te hace falta entrenar lo básico Ay ya profe, usted ni sabe Crack, si te ha pasado algo similar Quédate y ve el video completo para que aprendas 5 atajadas básicas Que todo portero crack debe dominar Y no seas como este pelafustán Balón por el piso Vamos a comenzar este top con la atajada que va con balones a ras de piso El objetivo es muy sencillo Cuando el balón se acerca hacia nosotros Y esté a punto de tocar nuestras manos Lo que tenemos que hacer es bajar una de nuestras dos rodillas Una de ellas tiene que estar un poco flexionada cerca del piso Ya sea a la izquierda o la derecha Dependiendo de qué lado viene el balón Y una vez que por fin este toque nuestras manos Lo que tenemos que hacer es llevarlo directo hacia nuestro pecho Digamos que casi casi abrazarlo de tal manera que este no se escape La idea con esto es que cuando el balón se acerca a nosotros Y puede que venga a gran velocidad Al momento de bajar una de nuestras rodillas Vamos a evitar que suceda algún accidente Y nos pase por en medio de nuestras piernas Imagínense un túnel a un portero Y como les comentaba hace un momento Respecto de luego luego llevarlo a nuestro pecho Simplemente es para evitar que se nos escape por algún accidente Te sugiero que para que domines esta técnica Hagas de 10 a 20 repeticiones O si más te acomoda de 20 a 30 segundos continuos Atajada con caída Para esta segunda técnica nos vamos a basar un poco en la del punto anterior Vamos a hacer un movimiento muy similar Pero a la hora de atrapar el balón Nos vamos a dejar caer hacia adelante Pero siempre en todo momento con posición del balón Es importante mantener una posición sólida En la que en todo momento estés alerta Y por supuesto como te comentaba del punto anterior Dependiendo del lado en que venga el balón hacia ti Va a ser la pierna, la rodilla que tengas que bajar Para que domines este movimiento Te sugiero que hagas de 5 a 10 repeticiones O de 10 a 20 segundos continuos Como se te haga más fácil Atrapada elevada El objetivo aquí es atrapar todos aquellos balones Que vienen por arriba de nuestra cabeza Esto tal vez parezca sencillo Pero créeme es fundamental La idea es darle firmeza y tener mayor seguridad Cuando vengan balones de esta altura Ya que los balones que vienen de arriba Por lo regular son más difíciles de atrapar y controlar Un tip que te doy es que a la hora de que realices este tipo de atajadas Junto con tus manos Realices una especie de triángulo Para que de esta manera el balón no se te escurra como mantequilla Si pones las manos de esta manera Se te puede pasar entre las dos Y puede que hagas un terrible error Si lo pones en forma de triángulo Por nada el mundo atravesará tus manos Así que crack, inténtalo Y te aseguro que tendrás más firmeza en tus atajadas Mi sugerencia aquí es que hagas de 20 a 30 repeticiones O de 20 a 30 segundos continuos de práctica Atajada balón aéreo La técnica que se debe de realizar para este movimiento Es hacer un salto hacia arriba En dirección al balón Siempre con los brazos extendidos Pero también con una de nuestras rodillas elevadas Algo flexionada Esto con el fin de protegerte un poco Y también que tengas un poquito más de impulso A la hora de dar ese salto Una recomendación que te pudo dar Para que te evites problemas con tus compañeros Algún tipo de confusión o etcétera Es que cuando hagas este tipo de atajadas Lo hagas también acompañado de un grito Un fuerte llamado Alertando tanto a tus compañeros como a tus rivales Y si haces esto Tus compañeros ya te escucharán Sabrán que vas súper seguro por ese balón Y lo que harán es mejor quitarse de tu camino Para no estorbarte Y hagas mejor tu trabajo Y si haces esto Créeme que tendrás una mayor ventaja Durante la jugada en el partido Como se darán cuenta Esta es una de las jugadas De los momentos de las acciones más comunes Que suelen suceder en un partido Así que crack Te recomiendo que la practiques bastante Mi sugerencia aquí es de 10 a 15 repeticiones O de 30 a 40 segundos continuos Atajada lateral desde el suelo Para este movimiento Vamos a trabajar al 100% nuestra cadera Vamos a comenzar estando sentados en el suelo Y utilizaremos nuestro equilibrio Para atajar ese balón de un lado a otro Aquí estaremos trabajando la coordinación Y la reacción de nuestro cuerpo Para que todo esto en conjunto nos genere Nos dé una atajada súper efectiva Te sugiero aquí en tu entrenamiento Hagas de 6 a 12 repeticiones O de 20 a 30 segundos continuos Realizando este movimiento Muy bien cracks Ahora si conocen lo fundamental Lo esencial para realizar atajadas básicas Con esta súper guía rápida y efectiva Y ahora si te puedas coronar Como un portero con clase No olvides dejarnos aquí abajo En los comentarios Que te pareció este video Que próximos tips Jugadas, regates, trucos Lo que tu quieras de fútbol Déjalo en los comentarios Para que nosotros Lo podamos realizar En un video futuro No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque crack Estamos subiendo video Todos los días de fútbol Obviamente Que no quiero que te pierdas Porque son bastante épicos Yo soy Capi amigos Y nos estamos viendo En un próximo video